Aquí estamos señoras y señores, Junior Muñiz, ¿cómo están? Esperando que todos estén bien. Vamos por ahí a darle un vueltón por el parque urbano. A ver si hago un poquito de ejercicio para mantener la buena salud. Para la salud no es por más nada. Definitivamente no es por más nada. Es por mantener una buena condición física, una condición saludable. Una condición agradable para estar bien físicamente. No todo es... Hay que conservar que hay muchas cosas en la vida, pero la salud es lo más importante. La salud es lo más importante que hay que conservar. Cuando tenemos salud lo tenemos todo. Y cuando digo todo, literal. Todo tenemos, si tenemos salud. Definitivamente, y eso lo saben ustedes, no tengo que decírselo. No tengo que decírselo, pero se lo recuerdo. Que si usted mantiene una buena conducta, una disciplina, ejercicio, una alimentación más o menos de calidad. Más o menos, digo más o menos porque siempre están presentes los llamados fast food, están presentes la llamada comida chatarra. Eso nunca falta en este mundo de hoy. Estamos en el 2021. Y tenemos que mantener dentro de lo que se puede, una alimentación bastante saludable. Y vuelvo y repito, la palabra bastante es porque siempre vamos a estar sentados. Y se nos va a presentar, se nos va a presentar, la oportunidad de comer de algún fast food. De algún restaurante de estos de comida chatarra, como le llaman los americanos. Le llaman de esa manera. O junket food, le llaman los americanos. Llamado junket food. Siempre vamos a tener la sensación, vamos a tener que comer eso porque simple y llanamente no hay de otra. Tengo que comer los junket food o los fat food que hay en Puerto Rico, que curulan por todos lados. Ustedes simplemente vayanse por ahí, por cualquier pueblo de la isla. Y lo primero que usted va a ver es el rótulo de un McDonald's, de un Burger King, de un Pizza Hut, de un Shark Chicken, de un Kentucky Fried Chicken. Va a haber un Wendy's, va a haber un restaurante de comida rápida. Eso no falta. Es más, yo creo que es parte ya de nuestra cultura, una subcultura, por decirlo de alguna manera. El comer en un fast food. El que me diga que nunca ha comido en un fast food o que no acostumbra a comer en un fast food, por lo menos una vez en semana, miente descaradamente. Pero así vamos, por ahí vamos. Alimentación, más o menos buena. Ejercicio, por lo menos 30 minutos recomiendan. Caminar simplemente, yo lo que hago es caminar. Yo no levanto pesas, yo no voy al gimnasio. Yo simplemente camino 30 minutos, en la medida en que puedo 5 veces en semana, 4 veces en semana. Eso es básicamente lo que hago para mantener, para el sistema del cuerpo, para la salud. No para ni verme bien, ni nada por el estilo. Aunque una cosa atrae a la otra. Si estamos saludables nos vamos a ver bien, nos vamos a sentir bien. Si no estamos saludables, si falta la salud, nos vamos a ver un poco deteriorados. Así es la vida, básicamente. Tenemos que hacer lo que se llama un balance. Si nos comimos la carne frita con mofongo el fin de semana, pues el lunes, martes, miércoles, hacemos un poco de cardio, de ejercicio. Para quemar esa poca de grasa, esas calorías que consumimos durante el fin de semana, por ejemplo. Y de lo contrario, pues seguir para adelante. Y de lo contrario, definitivamente. Ustedes portense bien. Recuerden, aliméntese en la medida en que pueda bien. No abuse de los fat food. Cuide su salud. Ejercítese. De vez en cuando, en la medida en que pueda. Caminando, tan sencillo. Caminando. No tiene que irse a un gimnasio a gastar dinero. Ni a levantar pesas. Usted simplemente, una caminatita de vez en cuando. Pásenla bien. Esto es Eferradio. Soy Junior Muñiz. Saludos. Saludos.